Arriba, arriba Yo llamando a mi abuelo, llamando a mi abuelo, tomando un trago, tomando hallado Ole, no la, ole, 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenemos una guitarra! ¡El señor Rolo Gallardo! ¡Un aplauso para él! ¡En la percusión! ¡El Chido Mami! ¡Un aplauso fuerte para el Chido Mami! ¡Besos! ¡En la batería! Un aplauso fuerte para Sergio Sarga En los coros Chica su grito Por favor, ya que está adelante Y a Vicente en los coros En la guitarra Pedro Rodríguez Un aplauso para el grito En el bajo Tenemos a Jorge Firaldo Van, van Pedro Alam El caneta recíproco Yo soy Javier Arias Este es Barreto, señores Para ustedes Tenemos que presentar En los moscales de Barreto La voz principal El gran Javier ¡Adiós! ¡Adiós! Vámonos Lando Vámonos ¡Vámonos! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ahora sí Nunca más te vayas a mí Querido, por favor ¿Han goceado, sí o no? Sí ¿Se han vacilado con Maretto, verdad? Sí ¡Aquí la falta!